¿Se puede? Jorge, siéntate, por favor. Te presento a Luigi. Es un experto en televisión que ha pensado ideas revolucionarias para tu programa. Jorge, ir de lleno perfecto ya no vende. Hay que perder el miedo al futuro. Mira, para empezar, tu vestuario. ¿Qué le pasa a mi vestuario? Mira, mami. Hay que romper un poco. Te presento al nuevo Jorge Fernández. Claro, ya sé lo que estás pensando. Y ya que vas a echar toda la chicha al asador, has de tener una parte en el que está a la altura. ¡Que entren las atapatas! ¿Eh? Ah, pero espera. Porque hay más. Más. ¡Que entre el caballo! En los vídeos más descargados del YouTube siempre hay un animal en celo. Y cuanto más grande el animal, mayor la descarga. Para, 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 no. Imagínate a galopante... Esto no es tele. Esta no es mi tele. No, ni la mía. La gente quiere que le sorprendan. Jorge. Ya que tú pones la tele, no debería la tele ponerte a ti. ¿Quién te pone al día? Te pone las pilas. ¿Quién te pone a tono? ¿Quién te pone a mil? Aquí cualquiera sale, pero aquí no todo vale. Y es que pone, 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 esta tele pone. Ponen los informativos, de los que el amarillo no es más de un color. Entretenimiento, de entretenimiento, de entretenimiento, de entretenimiento, que no humilla a nadie. Ruletas, que gira a nadie, un ganador. Gente de la mundosa, pone, entre otras muchas cosas. Ponen, 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 antenas, ponen. Por lo que ponen, 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 antenas, ponen. Los últimos estrenos. Félix que en el cine no pudiste ver. Seres para todos, héroes y romanos, risas y misterios que destacaban bien. Gente glamurosa. Gente de la mundosa, entre otras muchas cosas. Ponen, 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 antenas, ponen. Artenas, ponen, 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 antenas, ponen. Artenas, ponen. ¡Gracias! ¡Gracias!